Con un registro del 99.6% de su capacidad, la presa de Coencio, que empezó a desfogarse el lunes a media tarde, podría tardar hasta dos semanas en alcanzar niveles seguros. Así lo expuso Octavio Muñoz Torres, subdirector técnico de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán. La intención es dejarla a un 95% de su almacenamiento, aproximadamente a unos 80 millones de metros cúbicos de almacenamiento. El río grande que capta en este momento las descargas de la presa evoluciona favorablemente y no hay riesgos. Ahorita lo traemos en tres metros de elevación de tirante, pero no lo traemos más que al 30% de su capacidad. La presa de Coencio estuvo a punto de desbordarse tras las intensas lluvias, por ello se recurrió al desfogue. En su punto más crítico la tuvimos al 99.6% de su almacenamiento, a escasos centímetros de empezar a verter por el labio superior de las compuertas del vertedor. La descarga de líquido se mantiene en niveles de control para evitar un incremento repentino en el río grande. Se han hecho tres movimientos en la presa, se empezó con un control de 5 metros cúbicos por segundo, dejando transitarla para ver el comportamiento del río. En la noche de ayer se hizo otro, un segundo movimiento a 10 metros cúbicos por segundo y ya hoy en la mañana viendo el comportamiento favorable de las avenidas lo tenemos a 13 metros cúbicos por segundo. Asimismo no se descarta factores que obliguen a cerrar las compuertas del embalse. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.